Por primera vez en la historia, una gobernadora va a salir a los municipios a dar su informe de actividades. Ningún gobernador lo había hecho antes y por primera vez a nivel nacional va a ser un informe de manera virtual. El contexto y también la política nacional exige ser un poco más estratégicos y que el mensaje sea de una manera sectorizada, sea de una manera focalizada. Son cinco regiones donde vamos a estar dando en los diferentes municipios el informe de actividades. El 24 tendrá la comparecencia al Congreso del Estado con la nueva legislatura que toman protesta este próximo domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana. Y aquí en Aguascalientes tendremos un evento en el oriente de la ciudad en la Plaza Morelos. Sin embargo, la gente va a poder disfrutar del informe de manera virtual a través de Reels en las diferentes plataformas de redes sociales como son TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y WhatsApp. Un evento completamente distinto porque tenemos que ser muy prudentes, obviamente por lo que está atravesando el país y la gobernadora, sobre todo que es una gobernadora que se caracteriza por estar cercana a la gente, quiere estar ahora cercana a los ciudadanos de los diferentes municipios.